En el video del día de hoy, me di a la tarea de descargar de manera aleatoria, 5 diferentes GTA San Andreas con mods previamente instalados, para hacerles una review y ver con que mods modifica la comunidad sus GTA San Andreas, algo así como lo que hago en mi serie de Megapack de mods, en donde les comparto mi GTA San Andreas con mods ya instalados para que ustedes solamente jueguen, y si quieres instalarle mods al GTA San Andreas pero no sabes como, seguramente este video te puede interesar, ya que habrá modificaciones de todo tipo. Todos los enlaces de descarga de estas modificaciones estarán en el comentario fijado, así que si más demora, deja tu like para seguir trayendo videos de este estilo, quédate hasta el final, y comencemos. Antes de continuar, he de decirles que para instalar cualquiera de estas modificaciones, deben hacerlo sobre de una copia limpia del GTA San Andreas, y también aclarar que estas modificaciones no estarán ordenadas de mejor a peor o viceversa, aclarado esto, comencemos con la primer modificación, esta la subió el usuario Kidochi a su canal de Youtube, el cual está enfocado para ordenadores de pocos requisitos, así que démosle un vistazo. A simple vista me puedo percatar de que es una copia RIP del GTA San Andreas, o sea, la versión más liviana que puede pesar un GTA San Andreas, perfecto para correrlo en veces del gobierno, el juego nos recibirá con una nueva pantalla de carga en HD, y en el menú podremos escuchar unos nuevos sonidos, y un tipo de letra distinto al que viene por defecto. De resto no hay mucho más que mostrar, así que pasemos a iniciar una nueva partida. Más pantallas de carga en HD, y ahora si, de primeras puedo ver que hay un montón de cambios, el HUD es el de GTA V, el player de CJ es uno remasterizado, y de mejor calidad, además, cuenta con el modo primera persona, el cual es el que muchas veces he usado en mis versiones del GTA San Andreas. También podemos ver que todos los vehículos han cambiado, supongo que por un pack de vehículos de pocos recursos, ya que no me baja de los 60 cuadros por segundo como se puede apreciar acá. Me acuerdo cuando yo contaba también con un ordenador con Intel 21 de gráficos integrados XD, allá por el 2015 más o menos, tenía que andar todo el rato buscando mods que me corrieran, las animaciones parecen ser unas inspiradas en GTA 4, no quedan mal la verdad, de igual manera noto que las texturas en el radar han cambiado, no me agrada mucho como se ve honestamente, cuenta también con el RZL Trainer, un menú de trampas muy completo, acá básicamente pueden hacer lo que se les salga de las p***, pueden modificar la hora y clima, spawnear vehículos, armas, teletransportarse a donde quieran, activar ciertas ventajas en el gameplay, en fin, básicamente tendremos el control total del juego con este menú, los efectos y partículas que tiene este GTA se ha modificado, quedan bastante bien a decir verdad, el fuego y el humo son bastante llamativos, al igual que el fuego del camión al disparar, me agrada. Siguiendo con el video, este también cuenta con un skybox o mejor dicho, un cielo más realista o cuanto menos llamativo, yo solía instalar muchos de estos cuando tenía un PS patata, en el radar podremos notar como hay un icono con un signo de interrogación, como una misión secundaria, y si vamos a él, nos encontraremos como con una especie de cabaña un tanto sospechosa, y si vamos al objetivo, se activará efectivamente una misión secundaria, en donde nos enfrentaremos a varios asesinos cereales bastante chetados por cierto, quienes intentarán matarnos, traiganme una coca cola, se me bajo el azúcar. Es un buen cleomod muy entretenido para pasar el rato en este GTA San Andreas, otros cleomods que trae, son el de poder comer algo dentro de la casa de CJ, el de armas e iconos en el suelo, cuenta con el skin selector en donde podremos jugar como el chavo y santa claus xd, entre otros cleomods, y cuenta también con un pack de armas con un resplandor rojo muy llamativo, lo único que no me gustó del todo fueron los gráficos, está un poco extraña la iluminación honestamente, y debo decir de que no habrá mod que reemplace la vegetación, ya que eso es lo que ayuda a que sea muy estable en peces de bajos recursos. Pasemos ahora, con la segunda modificación, la cual la subió el usuario tutos marco israel, y como pueden ver, esta será compatible con SAMP, porque elegí una modificación de 2019 y no una actual, pues bueno, la serie de mi GTA San Andreas con mods, está inspirada en la serie de este usuario, el cual también solía subir su GTA San Andreas modificado en aquel tiempo, y yo los descargaba pero no me corrían xd, pues hoy es el día, me bajé esta modificación para enseñárselas, todos los mods están inspirados en el GTA 5, pueden confirmarlo por las animaciones, el HUD, las texturas etc, los gráficos son un poco opacos pero están agradables, y cabe mencionar que a diferencia de la modificación anterior, esta si es para medios altos recursos. Viene con las armas originales del GTA 5, aunque los sonidos no lo sean, igual están guapos, los efectos de fuego y partículas, quedan bastante bien con este mod gráfico, muy relucientes, y la vegetación es creo yo mi apartado favorito de esta modificación, ya que se ve bastante bien, muy realista. Cuenta también con el modo primera persona, y si se dan cuenta, la conducción de los coches está también modificada para verse un poco mejor, a mi en lo personal me gusta. La mayoría de peatones también estarán cambiados por unos en más alta calidad, y otros son al estilo de GTA 5. Vemos que todos los vehículos han sido reemplazados por los del universo HD de GTA, desconozco si por lo menos estos son para bajos o altos recursos, acá podremos apreciar mejor las armas, no hay arma que se quede sin ser reemplazada, se miran muy bien y son en alta calidad, la animación de pelea a puño deja mucho que desear la verdad, no es nada cómoda, y he también de decir que este GTA viene con un complemento llamado Shadow Extender, el cual agrega sombras al juego mucho más extensas y definidas, lo que le ayuda al mod gráfico a verse mucho mejor en mi opinión. Lo único que no me gustó, es que esta modificación es meramente estética, es decir, no hay Cleomods que mejoren el gameplay, por decir un menú de trampas o algo por el estilo, me imagino que por eso es compatible con ZAMP, ya que los Cleomods son prohibidos en estos servidores, el skin de CJ debió haber sido cambiado por algún personaje del GTA 5, pero todo eso se puede solucionar una vez que lo descargues y le agregues los mods que a ti te gusten. Otra cosa, hasta el momento, estas dos modificaciones han sido muy estables, o sea no dan craseos cada 3 segundos, lo cual es una buena señal. Pasemos con la tercera modificación. Esta será la modificación más técnica que verán en el video de hoy, para todos aquellos que prefieren jugar con mods que respeten el lore del juego y solamente hagan ajustes diminutos o de rendimiento, este es el indicado, me lo envió un suscriptor hace tiempo a mi correo electrónico, que por cierto, si quieres que le haga una review a un GTA San Andreas modificado por ti, enviamelo a mi discord o al correo electrónico, y lo mostraré en una segunda parte si así lo quieren. El usuario se llama Kakegames, créditos para él, y sin más rodeos veamos la modificación. De primeras, notaremos que la pantalla de carga al abrir el juego estará en muy alta resolución, y las letras del menú se verán más nítidas, las pantallas de carga al iniciar una nueva partida estarán en 4K, y desde un inicio vamos a notar un cambio en la iluminación del juego, contará con esos tonos cálidos iguales a los de Playstation 2, esta modificación trae varias características que estaban presentes en la beta del juego, tales como las prendas de CJ y la manera de caminar, noten que es diferente, además podremos notar que hay un ligero movimiento en la cámara del juego, podrá parecerles molesto a algunos, pero en lo personal me gusta y te acabas acostumbrando. Las texturas del radar estarán en mucha más alta definición, al igual que el minimapa y el HUD, algunos skins de las pandillas habrán sido modificados ligeramente con diferentes prendas, y si nos acercamos a los familias, podremos ver que habrá algunos skins que fueron descartados de la versión final, personalmente me hubiese gustado ver mejor estos en el juego. Si buscas un GTA San Andreas con mods pero que sea compatible con el modo historia, este es perfecto, ya que no modifica ningún archivo que pueda corromper las misiones. Esta modificación es algo así como la versión mejorada de Playstation 2 por todo lo que hemos visto hasta ahora. Este GTA San Andreas ya viene con el menú de trampas instalado, el mismo que yo siempre uso porque es muy práctico y sencillo de manejar. Si echamos un vistazo a las armas, podremos ver que todas las texturas de las mismas han sido reescaladas, por lo que ya no se verán borrosas si hacemos zoom a ellas, y olvídense de querer ver efectos de partículas y de fuego realistas en esta modificación porque no está enfocado en eso. Un Cleo mod que incluye este GTA y me dejó sorprendido, es este otro menú de trampas el cual se activa con las teclas control izquierdo y M a la vez, es una especie de ventana la cual podemos manejar con el cursor del mouse y es el menú más completo que había visto jamás, es decir, tiene un montón de opciones que no vas a ver en ningún otro menú de trampas, aquí si que puedes modificar literalmente todos los apartados del juego, es impresionante la cantidad de cosas que puedes hacer con él, además, la modificación cuenta con un soporte para conectar tu mando y jugar desde él, definitivamente esta es la modificación más completa de todas las que hemos visto hasta el momento. Muy recomendable. Ahora pasemos a la siguiente modificación. Esta probablemente sea la modificación más interesante que verán en el vídeo del día de hoy, se trata del llamado proyecto Japón, subido por el usuario Sergio Bandimods, es una modificación inspirada en la cultura asiática, con muchas, pero muchas, monas chinas. Solo espero que no me censuren este vídeo. Esta modificación destaca muy fácilmente por la cantidad de adornos por el mapa que contiene, cambia todas las texturas de las calles, aceras y casas por lo menos de los santos, la vegetación ahora se verá más colorida con tonos rosados chillantes, y por el mapa será muy fácil ver un montón de coches deportivos a lo Tokyo Drift. También podremos ver muchos props por el mapa lo cual hace más vívido el entorno, como máquinas expendedoras etcétera, y por supuesto, habrá muchas monas chinas. Además de páginas como ustedes, esta modificación es meramente visual, no hay efectos visuales, ni un HUD diferente, tampoco hay Cleomods que mejoren el gameplay, es más que todo un cambio al mapa, a los carteles publicitarios, a los pecs, y a poco más. Eso sí, es muy bonito visualmente, no viene por defecto con estos M-series, sino que yo se los puse para grabar el vídeo, por lo que se podría decir que es para bajos recursos, ya que no tiene ni siquiera un mod gráfico preinstalado. Las armas me gustan, parecen las del GTA San Andreas original solo que mejoradas, y reemplazan casi todas las del juego, los vehículos están muy guapos la verdad, debería haber un pack de solamente estos coches por separado para descargar, no reemplazan a todos, pero los que están, me encantan. Vean esto, yendo por ahí me encontré con el Saiyajin Gim XD, la casa de CJ también se verá diferente, está completamente remodelada, y en su habitación parece haber lo que son unas revistas de anime de monas chinas, ese CJ es todo un pilluelo, los graffitis también cambian, dios, esto es muy kawaii, no lo soporto, y poco más, ya saben, el link de descarga estará en el comentario fijado. Pasemos con el último mod. Esta última pero no menos importante modificación, me la compartió el usuario Fix GTA, es una modificación para el GTA San Andreas inspirada en GTA 4, subida por el usuario Unlimited GTA, la cual estaré probando por último. Nada más abrir el juego puedo notar que tanto el tipo de letra como los sonidos han cambiado, no hay mucho que ver al inicio, así que iniciemos una nueva partida. Las pantallas de carga son las mismas del San Andreas solo que en mayor resolución, tendremos unos gráficos inspirados en GTA 4, debido a que son bastante opacos y con unos tonos grisaseos, tenemos acá el característico HUD de GTA 4, la manera de caminar de CJ no tiene nada que ver con GTA 4 pero está elegante, y si abrimos el mapa en el menú de pausa, vemos que las texturas están muy nítidas y en mucha resolución, es como una especie de mezcla entre GTA San Andreas y GTA 4, ya que se conservan muchas cosas del San Andreas original, lo cual me gusta. Noto que el pack de vehículos son los ABT Reborn de los años 90, quedan bastante bien, estos si que encajan con la atmósfera del juego. Las texturas de las calles aceras y edificios son también las del GTA 4, me gusta la nueva vegetación, al igual que las texturas del césped, se ven un tanto realistas. Este GTA cuenta con color mod en lugar de M series, por lo que esta modificación podría correr fácilmente en un ordenador de pocos recursos. No se si se alcance a notar pero las texturas del skin de CJ también están mejoradas, se mira con mejor definición, y contrario a la modificación anterior, este si cuenta con el Cleo menú de trampas, con el que nuevamente podemos mover cualquier ajuste que queramos al gameplay. Hay nuevas armas mejoradas, estas se miran en muy alta calidad nuevamente, el fuego y las explosiones son de mis mods de efectos favoritos, muy buena elección, también está incluido el mod de impactos de bala en la pared, para darle un toque más de realismo, cuenta también con el proyecto 2DFX, el cual potencia la distancia de dibujado a la vez que añade más resplandor a los faros de luz a la distancia, para que así la noche se vea mucho mejor. Me gusta la modificación, estoy seguro de que también es compatible con el modo historia, también me gusta la capacidad de poder esprintar con armas largas, muy necesario, y poco más, cabe decir que con esta modificación tampoco tuve craseos inesperados ni nada por el estilo, hay aún más mods que vienen con este GTA y que no mostré en el vídeo, pero si muestro todos los mods que vienen con cada una de las modificaciones en su totalidad, el vídeo se extendería bastante. Como les decía, 100% recomendable bajársela. Con esto hemos concluido con el vídeo del día de hoy, recuerden que todos los enlaces de descarga estarán en el comentario fijado allá abajo, si quieren que le haga una review a su GTA San Andreas con mods, envíenmelo de preferencia al Discord, ya que ahí es donde más activo estoy. Gracias a los que se quedaron hasta esta parte del vídeo, deja tu like si quieres que traiga más vídeos así. Por mi parte eso fue todo, nos estaremos viendo la próxima si Dios quiere con más, yo fui el Soccer, y nos vemos, chao. Chau.